Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, les traigo el SBC de Sissoko, que sale el día de hoy Vale, pide dos plantillas, ojito, y vale este Sissoko 280 mil monedas gente, no se que tanto valga la pena honestamente Si, es una carta bestial, pero fíjense realmente lo que mejora en cuanto a su carta base Luego obviamente nos sale por un precio que es descomunal auténticamente Véanselo bien gente, antes de hacerlo, véanselo realmente bien, si realmente lo van a utilizar de titular, porque es jugador bastante caro Que jamás van a poder vender, 280 mil monedas es mucho, así que véanselo gente, yo no me lo voy a hacer, no lo voy a utilizar ni siquiera Véanselo bien gente, Handanovic, porque realmente es bueno, pero muy caro Handanovic, 30 mil 250 monedas en Xbox, 32 mil 250 en Play Central es el primero, es Stefan de Brigg Stefan de Brigg, 7 mil 400 monedas en Xbox, 6 mil 700 en Play El otro medio acento sería Diego Godin Diego Godin, 30 mil 500 en Xbox, 35 mil 500 en Play Luego vamos con el lateral izquierdo, es Stefan Ruffier, Ruffier 4 mil 400 en ambas consolas Medio centro por la parte izquierda, Kevin Campbell Campbell, 1800 en Xbox, 2 mil en Play El medio centro por el otro lado es el señor Charles Aranguis Charles Aranguis, 2 mil 300 en Xbox, 1 mil 900 en Play Lateral derecho, que se me olvidó colocarlo, es el señor Hardeki, Hardeki, el portero 1 mil 83 Hardeki, 1 mil 800 monedas en ambas consolas Luego de MSO vamos a colocar a Thomas Müller Vamos a buscar a Müller Thomas Müller vale 18 mil monedas en ambas consolas Vamos al extremo derecho donde tenemos a Lewandowski gente Lewandowski que vale 37 mil 500 en Xbox, 43 mil 250 en Play El delantero vamos a entregar al señor Kramaric Kramaric, 1 mil 800 en Xbox, 1 mil 500 en Play Y de extremo izquierdo vamos a entregar a Jan Sommer Jan Sommer, 4 mil en Xbox y 3 mil 900 en Play Vamos a la siguiente plantilla Comenzamos en esta completamos todos los requisitos fácilmente Vamos a la siguiente plantilla que es la de Premier League Vale 140 mil en una sexta, la pasada también vale 140 mil Ambas paguen prácticamente lo mismo porque piden las 2 mil 86 Osea están pidiendo lo mismo, únicamente cambia la alineación y que aún no pide un jugador de Premier Que este jugador de Premier sería el señor De Gea que vamos a utilizar De Gea 36 mil en Xbox, 41 mil en Play El primer central por derecha vamos a colocar a Saiyaj pero en su carta de 87 esta de la Champions De Team of the Group Stage, 22 mil 500 en Xbox, 24 mil 500 en Play Luego el primer central, el libero, es el señor Kompany Kompany 2000 en Xbox, 1 mil 800 en Play El siguiente central es el señor Manuel Neuer Manuel Neuer vale 29 mil 500 en Xbox, 32 mil 750 en Play Como medio izquierdo al señor Perisic Iván Perisic Perisic 7 mil 800 en Xbox, 8 mil 200 en Play Medio centro es el señor Javi Martínez Javi Martínez vale 5 mil 300 en Xbox y 6 mil 200 en Play El otro medio centro es el señor León Goretzka León Goretzka, 6 mil 400 en Xbox, 6 mil 300 en Play El MSU es el señor Thomas Müller Thomas Müller, 18 mil monas en Xbox, 18 mil 500 en Play Medio por derecha es el señor Tadic Dusan Tadic que este vale 3 mil 500 en Xbox y 4 mil 500 en Play De delantero sería el señor Mario Mandzukic Mandzukic que vale 5 mil en ambas consolas Y el último jugador que vamos a utilizar en esta plantilla es el señor Kramaric Vamos a buscar a Kramaric Kramaric vale 1 mil 800 en Xbox y 1 mil 500 en Play Y con esto completaremos la plantilla como vemos gente Así que hasta aquí está el segundo video de hoy Dejen su like Vayan a ver el video que subí hace ratito Gente del de Acuña que lo recomiendo mucho más que este disco Y no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!